Manuel, de que el feminismo que tenemos aquí ahora en España es un feminismo cerdo y es un feminismo basado prácticamente en la sexualidad de la mujer desde ese punto de vista. Es decir, hemos perdido la vergüenza, como se decía en otros tiempos, y estas señoras parecen adolescentes. Ellas piensan que son las únicas que son mujeres, cuando todos los demás tenemos madres, hijas, hermanas, nueras, suegras, bueno, nueras y en mi caso no soy muy joven, abuelas y demás. Pero yo creo que ya el feminismo en Occidente y en España han alcanzado prácticamente las cuotas y lo que realmente perseguían, que era tener una igualdad real con el hombre. Y yo creo que el feminismo, y eso yo lo he echado de menos en esta izquierda rancia y pestoseta, el feminismo tiene que velar por las mujeres, por ejemplo, del tercer mundo. Es decir, vamos a pensar en las mujeres de África, vamos a pensar en Irán. ¿Por qué apalean a una señora que lleva mal puesto el velo? ¿O por qué existen mutaciones de genitales a mujeres en África? Yo creo que ahí es donde tiene que dar la batalla ahora el feminismo, ¿no? Porque aquí, en Europa, se han conseguido las mayores cuotas de igualdad. Hemos visto como en los últimos 30, 35 años la mujer accedió a la universidad y a los puestos de trabajo de igual manera que el hombre, pero de igual manera que el hombre. De hecho, hay en muchas profesiones, como venimos diciendo a lo largo de la noche en la mesa, que las copan las mujeres. Hay empresas que hay más ejecutivas que ejecutivos. Y en niveles está prácticamente a tal y como dice la norma. Entonces, yo lo que le puedo reclamar al feminismo, al feminismo, no a estas señoras que van de feministas sin saber qué es el feminismo, es que realmente se preocupen por la mujer. Que no la cosifiquen, que no saquen la ley trans. Que cuando le pregunten a la ministra de Igualdad que es una mujer, no se quede in albis. Que no se quede in albis. Y que trabajen de verdad, pero por las mujeres que en estos momentos no gozan de esa igualdad que gozan ellas. Porque ellas, si no fuesen iguales a nosotros, a los hombres, es decir, entre hombre y mujer, no estarían donde estaban ayer. Y no estarían haciendo ese tipo de manifestaciones y ese tipo de improperios contra terceras personas que precisamente no estaban allí presentes. Señoras, ustedes quieren seguir la senda feminista y seguir conquistando cuotas. Vayan a defender a las mujeres, por ejemplo, del tercer mundo, como estamos hablando aquí. O a las mujeres del Islam, o las de África. Que se vayan a Teherán, que si no hace falta se crucen a Marruecos. Una foto esta mañana muy gráfica. Y ahí podrían hacer un buen trabajo.